¿Qué radiación solar hay en un lugar y una hora determinada y cómo afectará a tu piel? Es parte de la información que aporta UV Derma, una aplicación móvil desarrollada desde Málaga y que impulsa la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. El usuario tome conciencia de lo bueno que es el sol y sobre todo conciencia de que el sol hay que tomarlo con salud y con cabeza, vamos a decirlo así. De la mano de esta app, el usuario recibe consejos de fotoprotección asociados a los niveles de radiación a los que se expone potencialmente. Desde el punto de vista médico, sobre todo va enfocado a la prevención de las lesiones que se producen en la piel por una excesiva exposición al sol. Quizás, sobre todo, llamar la atención en eso, en que tenemos que evitar la exposición al sol en esas horas centrales donde impacta la radiación más fuerte en la piel. Cada usuario configura en la aplicación su tipo de piel y en tiempo real puede consultar los índices de radiación solar de su ubicación a una hora concreta y el tiempo máximo que puede permanecer al sol sin sufrir quemaduras. Te identificas tu fototipo cutáneo, es decir, el grado de sensibilidad de tu piel que tienes frente a la exposición solar y una vez que estás ahí lo que haces es personalizar la exposición solar a la que te vas a someter en cada momento. Te hacen unos cálculos del tiempo que puedes estar expuesto al sol sin peligro alguno de tener ningún perjuicio. La aplicación ofrece también información básica sobre las patologías más comunes derivadas de la sobreexposición solar y cómo prevenirlas, como por ejemplo el cáncer de piel. Es gratuita y está disponible para sistemas iOS y Android.